Se consolida el arribo de una nueva empresa de retail a Linares en los terrenos del denominado Club de la Unión. Hasta el recinto de calle Independencia llegaron ejecutivos para ratificar la inversión. Esperamos que esto sirva como un granito de arena a revitalizar el centro, porque la verdad es que acá existió el lunar que está botado desde el terremoto, entendemos, y ojalá más comerciantes y más empresarios se sumen a esta apuesta por el centro, apuesta por Linares, y entre todo revitalicemos el centro y que vuelva a ser lo que siempre fue. Desde el gobierno comunal, que han seguido el proceso de venta al grupo de inversiones, solicitaron una mayor captación posible de mano de obra local. Van a existir un centenar de personas que van a comenzar a desarrollar estas faenas, se inauguran en noviembre, si Dios así lo permite, y se van a generar, en lo importante, más de 200 puestos de trabajo para nuestra ciudad. Y eso va en la línea de la mayor empleabilidad, del progreso y del desarrollo que requiere Linares. Será finalmente ese el destino del terreno del Club de la Unión, un recinto que luego de los daños sufridos en el terremoto del 27F, terminó por desaparecer.